Gracias, pues aquí con un compa acá que sigue en mi club medio, que de hecho ellos piden saludos, y bueno aquí está el checo, saludos, güey, muy bien el canal, síganos, véanlos, comparten todo lo de ellos, y pues apóyanos con lo que saquen ahí, muy buen equipo. Hola, ¿qué tal raza? Nosotros somos Mi Clan Media, y hoy andamos aquí en Cintermex, en donde se está celebrando la edición número 52 de Juegos de Messi Comics, y está con nosotros, como siempre en estos eventos, Kari Lane, ¿qué onda Kari, cómo estás? Pues aquí muy ansiosa y muy emocionada de recorrer esta edición número 52 de la convención. Así que sin mucho rollo, dale Mike. ¡Vámonos! Miren a quién nos encontramos, a este grupo de Power Rangers, a ver, yo quiero que me enseñen unas poses de Power Rangers, imagínense a Ranma haciendo poses de Power Rangers, ¿por qué? ¿saben qué? Hay poses que derivan de los Power Rangers, de hecho, en el anime de Dragon Ball, el gran Saiyaman está inspirado, exacto, está inspirado en los Power Rangers japoneses, el género Seiju, entonces yo quiero que me enseñen algunas poses, ¿qué les parece? ¡Gracias! Gracias, gracias. ¿Este grupal se les ocurrió? ¿O tienen un proyecto? ¿O qué onda? Vamos a que se quite eso más. Bueno, este grupal, cuatro de los cinco trajes son míos, ya tenía muchas ganas de haber hecho un grupal desde hace varios años de los Rangers, ya que es una de mis series favoritas, entonces conseguí a cuatro de mis amigos para que, bueno, aceptaran, yo creí que iba a batallar más, pero la verdad es que inmediatamente aceptaron. ¡Qué genial! ¿Tienes alguna página? Sí, mi página es Jack Cosplay, J-A-Q-K, ahí pueden ver un poco más de mi trabajo, no nada más de los Rangers, de otros personajes más también. ¡Perfecto! Muchas gracias. A ti, gracias. Seguimos aquí en la convención y aquí estamos con... ¡Yeka! ¿Y con...? ¡Yo soy Meka! Bueno, ahorita estábamos platicando de que tú ya tienes siete años viviendo aquí y tú también estás de visita, ¿de dónde eres? De Veracruz, soy originaria de Veracruz, pero pues ya tengo siete años viviendo aquí en Monterrey. ¿Y tu cosplay de qué es? Es de Marina, de la serie de Guerreras Mágicas, muy conocida la serie aquí en México. Yo la veía mucho. Sí. ¿Y qué onda, de qué es tu cosplay? Bueno, mi cosplay es de Diana y yo vengo de la serie Seven Deadly Sins o Los Siete Pecados Capitales. ¿Qué pecado? Es este... aguántate. No, es este... la envidia. Es la serpente de la envidia. Este... ya reprobé el examen. ¿Estás estudiando? No, yo ya terminé de estudiar. ¿Qué estudiaste? Estudié diseño gráfico y me dediqué más a la ilustración. Sí. De hecho, muchas de las cosas que pueden ver aquí, yo las ilustré. Que de hecho era lo que iba a preguntar ahorita, ¿no? De que ustedes traen, este... sus prints y todo el rollo y qué más es lo que podemos ver ahí, güey. Bueno, yo soy diseñadora de modas y entonces también realizo lo que son los vestuarios. De hecho, he trabajado con varias de las niñas que están aquí en la convención. Este... y pues bueno, también estoy presentando mi proyecto personal que se trata de moda muy kawaii, muy estética para todas las chicas de aquí de la convención. Están haciendo su propia marca. Así es, sí. Estamos emprendiendo. Queremos dar a conocer nuestro proyecto Pichi y de que vean que no solamente las cosplayers así son bonitas y ya, tenemos más que dar. Y ese es nuestro punto de vista. Es nuestra propuesta y espero que la entiendan porque es diferente y es creativa. Vale, eso está bien chido, ¿eh? Porque hace falta así de que hagan su propia marca y todo el rollo. Y eso es que sean ustedes emprendedoras. Claro. Eso es muy bonito y espero que les guste. Lo hacemos con mucho cariño y mucha creatividad. Sí. Son como nuestros bebés. Bueno, raza, pues seguimos aquí en la convención y pues seguimos dando el rol. Hola, yo soy Meca. Hola, yo soy Yeca y los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Me pueden seguir en Facebook como Yeca Wood Cosplay. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como meca-neco. Y los esperamos. Bye. Saludos. Estamos aquí con el club de Dragon Ball que nos van a contar qué actividades tienen el día de hoy. Muy bien, pues hoy tuvimos la actividad del Finger Fighting. Este fue en la sala de conferencias de aquel lado y ya pasó, fue de tres a cuatro. Ahorita aquí en el stand solamente tenemos exposición, tenemos las figuras de los personajes para que se tomen fotografías. De este lado tenemos un artista que es también miembro del club, es Héctor. Él está ahorita aquí realizando dibujos al estilo de Dragon Ball, realiza los dibujos aquí para las personas y pues también está ahí colaborando. Es parte del talento local, apoyamos un poco lo que es el talento local y pues tenemos figuras en exhibición. Estamos hablando un poquito de la trayectoria de lo que es el club y todas las actividades que hacemos. Es básicamente lo que estamos haciendo aquí, promocionando el club. Todas las actividades son hechas de fans para fans, ¿verdad? Sí, más que todo pues nosotros invertimos lo que es el dinero de nosotros para ustedes, para brindarles un mejor servicio, un mejor recuerdo de lo que son las convenciones. Más que todo de que los clubes, de que ¡Ah, Goku! ¡Ah, Vegeta! O por ejemplo ahorita que está el torneo de poder, de que de este lado tenemos lo que es a Jiren, de que ¡Ah, quiero foto con Jiren! Y sus sensualidades, por ejemplo. Bueno chicos, ¿alguna página de Facebook donde los podamos encontrar? Claro que sí, es en Facebook, tenemos página que es Club Dragon Ball Monterrey y tenemos también un grupo, tenemos es Club Dragon Ball MTY. En Instagram también aparecemos como Club Dragon Ball Monterrey y en Twitter es Club Dragon Ball Monterrey 1. Entonces para que nos busquen en todas las redes sociales. ¿Qué les parece si nos despedimos haciendo un Kamehameha? ¡Claro que sí! ¡Vale! ¡Una, dos, tres! ¡Kamehameha! 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 ¡Gracias por ver! 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 Pues aquí se rompió una taza ¿Quién para su casa? ¡Exacto! ¡Adiós! ¡Chau!